bienvenidos a su canal psicomaster estamos acá en el blog info noticias y ya que el día de hoy mediante este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo descargar el aplicativo tunkey para que puedas cobrar lo que viene a ser tu bono familiar universal de el segundo padrón te voy a enseñar cómo instalar el aplicativo tunkey cómo configurarlo y cómo vas a cobrar por medio de los cajeros global net tu subsidio de 760 soles correspondiente al bono familiar universal muy bien primero tienes que lo guiarte es simplemente colocar tu dni fecha de emisión y darle clic en consultar de ser beneficiario te va a aparecer es este recuadro que ves a continuación muy bien como puedes ver en la pantalla te va a aparecer este recuadro si eres beneficiario que eres beneficiado y que bueno vas a cobrar tu subsidio monetario de 760 soles a través del aplicativo tunkey el cual puedes instalarlo no en lo que viene a ser la google play o más conocido también como el play store o también en la app store de acuerdo al sistema operativo que manejas en tu teléfono celular entonces lo único que tienes que hacer es dirigirte a google play y descargar el aplicativo de el tunkey no es un aplicativo una billetera electrónica de interbank para que puedas por medio de esa billetera cobrar tu subsidio de 760 soles miren amigos yo ya había hecho un vídeo anterior cómo descargar este aplicativo tunkey cómo cobrar con este aplicativo este vídeo yo recuerdo que lo grabé cuando salió para el modo de cobro del bono no del bono yo me quedo en casa yo ya había hecho un vídeo explicándote paso tras paso cómo cobrar por medio del aplicativo tunkey ok entonces de nuevo te voy a dejar para que veas ese vídeo donde te enseño cómo cobrar cómo instalarlo y cómo cobrar por medio de los cajeros globacnet el único cambio que vas a realizar al ver el vídeo es bueno yo en ese vídeo mencionó que el monto a cobrar era 380 soles correspondiente al segundo bono de bono yo me quedo en casa en bueno tú simplemente en vez de colocar 380 soles vas a tener que colocar 760 soles correspondiente al segundo padrón del bono familiar universal de ahí todo el proceso el trámite el proceso de cobro es lo mismo como te indico en el vídeo que te voy a mostrar a continuación simplemente en las palabras donde digo monto a cobrar colocas 380 no vas a colocar 380 simplemente vas a colocar la suma de 760 soles correspondiente al segundo padrón del bono familiar universal bueno aclarado ello entonces te dejo con el vídeo el aplicativo tunkey después que ya lo instalaste en tu teléfono celular le vas a dar clic en la opción regístrate y te va a aparecer algo así similar como que como estás viendo ahora en la pantalla ahora lo que tienes que hacer es colocar tu correo electrónico porque en este correo electrónico te va a llegar ahora mismo lo que viene a ser una clave de una clave para verificar ok que estás empezando a registrarte así mismo vas a tener que generar una clave de seis dígitos y volver a repetir esa clave de seis dígitos que estás generando te recomiendo que el correo electrónico lo tengas abierto porque va a llegar un código de validación no es el código de validación de registro ok bien entonces una vez que ya registraste tu correo ya creaste la contraseña el siguiente paso es el siguiente le vas a dar clic en continuar ok bueno una vez que ya le das clic en continuar vas a tener que validar tu correo ok te va a aparecer un mensaje similar como el que estás viendo dice ingresa el código que recibiste en tu bandeja de entrada o correo no deseado ok entonces vas a entrar a tu correo si en caso es un correo gilmei vas a entrar a lo que viene a ser la bandeja de entrada si en caso ahí no encuentras lo que viene a ser la validación el código de validación revisa por favor en lo que viene a ser el correo no deseado o el correo spam ok ahí te tiene que estar llegando lo que viene a ser el código de validación para que posteriormente le des clic en aceptar miren como pueden ver te va a llegar un mensaje como como estás viendo ahora a tu correo no en el cual dice valida tu correo y es un mensaje enviado por tunki ok entonces revise este correo el correo es así como estás viendo en estos momentos revísalo por favor en el correo que acabas de poner y acá vas a encontrar una clave de validación ok la cual vas a tener que poner acá donde dice código de validación ok muy bien una vez que ya has hecho ese paso ahora seguimos con el siguiente vas a colocar ese código que te llegó a tu correo como estás viendo en la pantalla ok donde dice código de validación bueno ahí vas a tener que colocar ese código que te llega a tu correo gilmei y le vas a dar clic en aceptar y posteriormente le vas a dar clic en continuar ok una vez que ya le diste clic en aceptar y continuar el aplicativo te va ahora a abrir esta ventana que estás viendo donde te va a indicar completa tus datos acá te va a pedir que pongas tu nombre, tus apellidos, tu DNI, tu número de documento de identidad, un teléfono celular te recomiendo que tu información que coloques sea verídica es decir que sea información real no estés poniendo nombres falsos no estés poniendo apellidos que no son colócalo tal y cual esté en tu documento de identidad ok coloca también tu número celular actual porque ahí te va a llegar una clave más adelante ok de ahí vas a tener que darle clic en continuar como puedes ver acá más o menos vas a tener que llenar así el formato nombre, apellido, DNI, número de documento de identidad y número celular una vez que llenas esos campos le vas a dar clic en el botón morado que dice continuar ok es muy importante que la información que registres sea verídica idéntica a tu DNI muy bien prosigo una vez que realizaste esos pasos ahora lo que tienes que hacer es validar tienes que validar tu número de teléfono es decir lo que vas a hacer ahora es ingresa el código que recibiste por un mensaje de texto muy bien entonces vas a ingresar lo que viene a ser ese código que te va a llegar a tu teléfono celular es decir mediante un mensaje de texto te van a enviar un código de validación vas a ingresarlo y lo vas a colocar donde dice código de validación y le vas a dar clic en aceptar ok una vez que haces ese proceso ahora te va a aparecer lo que viene a ser esto que estás viendo te va a salir la opción para abrir lo que viene a ser una billetera Tunky ahora lo que tú tienes que hacer simplemente es darle clic en abrir una billetera Tunky y automáticamente te va a aparecer esto que ves en pantalla te va a salir tu billetera Tunky es una cuenta simple de Interbank sin cobro de mantenimiento recarga gratis tu billetera Tunky en cualquiera de los agentes de Interbank y bueno no te cobran ningún tipo de mantenimiento ok le vas a dar clic en acepto los términos de la cuenta simple Interbank y le vas a dar clic en empezar una vez que realizas esa operación te va a aparecer para que rellenes unos cuantos datos te va a salir que rellenes cuál es tu fecha de nacimiento vas a tener que colocar cuántos años tienes y le vas a dar clic en enviar la solicitud es importante que rellenes todos los datos porque vamos a enviar una solicitud para crear nuestra billetera electrónica Tunky muy bien también te van a pedir que completes unos datos adicionales como por ejemplo cuál es tu estado civil y algunos datos más que ahí mismo en el aplicativo vas a empezar a ver una vez que realizas esos, ese rellenado de datos que te acabo de mencionar le vas a dar clic en la opción continuar muy bien una vez que le das clic en continuar te va a aparecer en la pantalla ¿no? algo similar a lo que estás viendo ok como puedes ver ya se está cargando y ya se está creando la billetera electrónica Tunky muy bien acá hay un aviso importante dice que en un tiempo aproximado de 48 horas se validarán tus datos y te avisaremos del avance mediante un mensaje de texto recuerda mi estimado que una vez que crees la billetera Tunky no es que ahí mismo vas a tener acceso a la billetera sino que en un tiempo aproximado de 48 horas después de enviado la solicitud como hace un momento vimos recién van a validar tus datos y te van a avisar el avance mediante un mensaje de texto ok mi estimado entonces vas a tener que esperar un plazo de 48 horas para que puedas acceder a la billetera Tunky porque tienen que validar tus datos y tienen que revisar tu solicitud que has enviado hace un momento ok mi estimado ahora bien una vez que ya pasó las 48 horas y ya validaron tus datos y ya te avisaron por medio de un mensaje de texto que efectivamente tu billetera Tunky ya está habilitada te va a aparecer cuando ingreses al aplicativo estas opciones ahora lo que tú vas a tener que hacer en este momento es abrir billetera Tunky vas a darle clic donde dice la opción abrir billetera Tunky porque esta billetera Tunky como hemos mencionado en su momento ya está habilitada ya validaron tus datos ya se mandó la solicitud y ya te aceptaron entonces en esta billetera Tunky es que te están depositando aquí tu bono tu segundo bono de 380 soles ok mi estimado y mi estimada entonces lo que tú vas a hacer es ahora abrir la billetera Tunky y te va a aparecer esto que estás viendo en la pantalla entonces acá lo que tú tienes que hacer es colocar tu vas a generar antes bueno mira vas a tener que generar primero la clave de 4 dígitos para que acudas a un cajero Global NEC y puedas retirar tu bono de 380 soles ¿cómo genero esta clave? fácil abres la billetera Tunky como hemos visto en esta opción donde dice abrir billetera Tunky abres esa billetera Tunky le vas a dar clic ahora en el número de celular colocas tu número celular por favor que sea un número celular verídico tiene que ser el mismo número de celular que utilizaste cuando recién te registraste tus datos en la aplicación Tunky ok pones el monto a retirar ya sabes si es que ya tienes un saldo va a ser de 380 soles es el monto del bono del segundo bono de 380 soles colocas tu número celular y le vas a dar clic en continuar ok y automáticamente te va a llegar una clave a tu teléfono celular una clave de 4 dígitos para que tú ahora vayas al cajero Global NEC y hagas la operación ok hagas la operación de retiro en la opción operaciones sin tarjeta en el cajero Global NEC hay una opción que dice operaciones sin tarjeta ahí tú vas a darle clic una vez que le das clic te va a aparecer retiro sin tarjeta ingresa el número de teléfono celular tienes que ingresar el número de teléfono celular que has ingresado acá ok es ese mismo número de teléfono celular que tienes que ingresar en el cajero ok ingresas el número de teléfono celular ingresas la clave de 4 dígitos que te ha llegado a tu teléfono celular recuerda que como te menciono una vez que abres la billetera electrónica llenas tu teléfono celular pones el monto a retirar te va a llegar un mensaje de texto con una clave esa clave lo vas a colocar acá cuando estés en el cajero es una clave de 4 dígitos bien colocamos ahora el monto a retirar que viene a ser la suma de 380 soles le damos clic en confirmar posteriormente a ello nos va a salir esta ventana que nos dice bueno puedes retirar tu dinero monte retirado de 380 soles y le damos clic en listo bueno ya está automáticamente marcado la opción listo y efectivamente el dinero ya está en tus manos ya está dentro de tu posibilidad de utilizar tu segundo bono de 380 soles ok entonces por medio de este video tutorial ya te enseñé como registrarte en la billetera electrónica Tunky como abrir el aplicativo Tunky como descargarlo y como retirar y generar esa clave de 4 dígitos para que puedas retirar tu bono tu segundo bono de 380 soles por medio de lo que es un cajero Globac Neck ok espero verte ayudado mi estimado, mi estimada ya estaré colgando más videos referente al tema y bueno conmigo ya será hasta otra oportunidad cuídate bastante nos vemos nos vemos nos vemos la próxima